Música Que espero Ay me emociono Espero un país mejor para ti Para darme esa llena Y para mi futura Nieta que venga Que basta de abuso Abuso de poder en todas las cosas Espero un país Para los mapuches como yo Yo quiero un país Quiero que seamos respetados Y quiero que también nosotros respetemos Quiero que nos respeten Gracias por este tremendo ejemplo de lucha Que dieron esos jovencitos Gracias por habernos abierto los ojos Y que sean valientes siempre Los admiro mucho El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Los chilenos ayer resolvieron Con el 78% De los votos Derogar la constitución que heredaron De la dictadura de Pinochet Después de un gran De unas grandes movilizaciones Finalmente aprobaron Que se desarrolle una nueva constitución Desde cero Una constitución que tenía más de 30 años Intentando resolver De forma pacífica Si se quiere La inequidad Que existe en ese país chileno Y que explotó En el año pasado A partir de lo que fue La tarifa del subte Además de elegir Entre apruebo Y rechazo Los chilenos también optaron Crear un órgano Constituyente Una convención Constituyente Que tiene el cometido De redactar Desde cero La carta magna Va a estar integrada Por 155 Personas Va a ser paritaria Y también se va A elegir en su 100% A través del voto popular Según los datos Votó El 50,12% De los votantes Habilitados Recordemos que Desde 2012 En Chile El voto no es obligatorio Y para tener una referencia Lo último que tenemos Es la presidencial De 2017 Cuando fue elegido Sebastián Piñera Donde votó Un 49,2% De los habilitados Para entender Un poco más Esta situación Y este tema Vamos a estar hablando Con Claudio Fuentes A quien estamos recibiendo Doctor En ciencia política De la Universidad de Carolina del Dorte Chapet Gil Y profesor titular En la Escuela de Ciencias Políticas De la Universidad Diego Portales Claudio es también Un investigador Asociado al Centro De Estudios Interculturales E Indígenas Bienvenido Claudio Gracias por acompañarnos En esta noche En un día Que supongo Muy impactante Seguramente Para lo que está viviendo El pueblo chileno Si totalmente Un gusto De estar con ustedes Conversando Y a ver si podemos Responder alguna De las dudas Ha sido Un poco cansador Todo esto Pero Muy interesante Lo que está pasando En Chile Están llegando A una instancia Después de un acuerdo Político Que se terminó De consolidar A fines del año pasado Para tratar De llegar A esta instancia Tras los estallidos sociales Que se dieron El año pasado Con enfrentamientos Muy violentos Con Con grandes violaciones De los derechos humanos De parte De las fuerzas Policiales Pero bueno ¿Cuál es la primera Lectura Que se puede hacer Teniendo en cuenta Para muchos analistas Que esto Pone como Un fin A algo Que estaba ahí Pendiente Y que había que Resolverlo De alguna manera Sí, mira Como tú bien Dices Hay una historia Corta Que tiene que ver Con el ciclo De movilizaciones De octubre Hasta la fecha Con la pandemia Entre medios Ciertamente Pero También hay una historia Un poco más larga Que tiene que ver Con la desafección Política Con los partidos Políticos Chile y Uruguay Siempre eran Analizados Como Las joyas De América Latina Por su fortaleza Del sistema De partidos Políticos Y lo que hemos visto En la última década Es el deterioro De los partidos Políticos Un distanciamiento Muy fuerte Entre La elite Política Y económica Y la sociedad Mucha frustración Respecto Del modelo Económico Y Esto Cristalizó En las protestas Que venían Desde hace Una década Feminista Medio ambiente Indígena Estudiantes Y cristalizó En octubre Pasado Y generó Este proceso Yo creo que Fue una forma De canalizar El conflicto Social No es el único Yo creo que No se resuelve El conflicto Social así Sin embargo Yo creo que La interpretación Que se da De los resultados Es que Primero La gente optó Por un mecanismo 100% Electo Y paritario Es decir La gente Quiere elegir A quien va a escribir La constitución Y no la otra opción Que era con Parlamentario Y lo otro Que había Mucha incertidumbre Respecto Del nivel De participación O sea Se temía Que iba a ser Menor que la presidencial Porque estamos Con casi 100 comunas Con cuarentena Y por lo tanto Era realmente Una incertidumbre Cuánta gente Iba a votar Ahora Claudio Durante Algunas décadas Chile era visto Como un oasis De estabilidad En la región Eso era lo que Se transmitía Hacia afuera Pero Era obvio Que había problemas Estructurales Que se venían Arrastrando Como por ejemplo Vos lo nombrás Recién La desigualdad Tengo algún número Acá Que ilustra Un poco Que dice Que en 2017 El 26,5% De la riqueza Neta de Chile Se concentraba En el 1% Más rico Y el 50% Más pobre Solo accedía A un 2% De la riqueza Hace un año Con el estallido social Bueno Se demostró La disconformidad De la ciudadanía Chilena Pero ¿Qué pasó de fondo Para que ese estallido Sucediera? ¿Qué había Atrás de todas Estas barreras? Bueno Para recordar Nomás que En el único lugar Donde ganó El rechazo El no apruebo Fue donde Está ese 1% Más rico O sea Bueno Tú correctamente Lo señalas Ahora Lo interesante Acá Es que Chile Había mantenido Un nivel De desigualdad En términos Del Gini Más o menos Estable Desde los años 90 La pregunta Ahí es ¿Por qué ahora Y no antes? ¿Por qué no antes Generó Este estallido? Y yo creo Que tiene que ver Con lo que Explicaba Un poco antes Entre el año 2003 4 Y hasta ahora Empezó Una serie De escándalos Que gatillaron Una molestia Cada vez más Grande Respecto De Los excluidos Y los privilegiados Recuerda tú Que Habían unos escándalos Sobre las Colusiones De las grandes Empresas Con los pollos Los precios De las farmacias El papel higiénico Que fue Como un gran Escándalo Después Corrupción En la política Corrupción En las fuerzas armadas En la policía Y por lo tanto Fue creciendo Esta sensación De que No solo Era desigual El país Sino que además Había mucho abuso La idea Del abuso Está instalado Que hay que terminar Con eso De que aquí Hay privilegiado Otro Otro ejemplo De eso Es el debate Sobre la dieta Parlamentaria Ellos ganan Es uno de los países Que más Gana En términos De la dieta Los parlamentarios En relación A los países De la OSD Entonces Era tal La desproporción Que yo creo Que se fue Acumulando Esta frustración Eso por una parte Respecto de la sensación De injusticia Frente al abuso Y además Que todos esos escándalos No terminaban En la cárcel Y por otra parte La deuda Muchos de los estudiantes Que están en la calle Entraron a la universidad Endeudados La promesa De la modernización Implica Tarjeta de crédito En Chile Y esa deuda Está asfixiando A la familia chilena Y eso yo creo Que también Es parte Explicativa De este fenómeno De que Claro Hay modernización Pero el costo Es individual Quien paga por eso Es el individuo Y eso yo creo Que es una demanda Por más Estado Más protección social Más salud Más pensiones Esas son las demandas Es decir Un poco más De Estado de bienestar Ahora Claudio Pero iría a contrapelo De lo que uno Piensa de Chile Históricamente Por lo menos En estos últimos 20 o 30 años Donde se dejó Todo librado Al mercado Efectivamente O sea Acá Ahora Ojo con eso Porque efectivamente Yo creo que había Una lectura De la De la modernización De la modernización De Chile De las élites También eran parte De eso Pero también Habían informes Del PNUD Académico Etcétera Que habían empezado A estudiar esto Y decían Y decían Acá Acá Hay una disconformidad Hay una sensación De De incomodidad Y yo creo que se manifestaba Políticamente Con el desencanto Con la salida De mucha gente De dejar de ir a votar De sentir que todo esto Era más o menos Lo mismo Y lo que tú ves Ahí es una baja En la participación Electoral Brutal Entonces Yo creo que se estaba Bueno Juan Pablo Luna Que es uruguayo Que está acá En la católica Él plantea El tema De Que teníamos Un sistema Hidropónico Así como Muy sano Arriba En las élites Pero sin raíces A la sociedad Y eso fue Colapsando Hasta que llegamos Al estallido social Claudio Muy relacionado Con esto En realidad Hay Un amplio sector De la población Chilena Que entiende Que la constitución De 1980 Es como La madre De las desigualdades En Chile Porque aunque No haya privatizado Algunos servicios Elementales Como la educación O la salud Si lo que hizo Fue reducir mucho El tamaño Del Estado Entonces te quería Preguntar ¿Qué cambios Podría plantearse Que plantearía Esta nueva redacción En materia De servicios públicos Y del rol Del Estado Sí Mira Tú planteas Un tema Central En el movimiento Social En la protesta Social Un tema Clave Es el tema Del rol Del Estado Es decir Tener un Estado Capaz de fiscalizar Por ejemplo Más Al sector Privado Que le brinde Más protección A la sociedad Respecto Del salud Por ejemplo De una fuerte Demanda Por ejemplo En la constitución No se establece Una pertinencia Territorial Respecto De la cobertura De salud Y por lo tanto Si en Magallanes Por ejemplo No tienes un oncólogo Hubo una gran campaña Que se llamaba Un oncólogo Para Magallanes En donde no había Un oncólogo Y por lo tanto Ahí se requiere Una visión Respecto de Cómo Territorialmente Se accede A recursos públicos Como por ejemplo Y a derechos Sociales Como la salud Por ejemplo El derecho A la vivienda Que ustedes En la constitución Lo tienen Como un derecho Constitucional A la vivienda Digna No existe En la constitución Y uno De los grandes temas Es la especulación De suelo Que hay Respecto De la construcción De vivienda Y por eso Es muy caro Comprar vivienda Y tener acceso A la vivienda O sea Tú vienes hoy día A Santiago Y lo que vas a ver En la Alameda Son carpas De gente Viviendo en carpas Eso Tampoco era parte Del modelo Que se había vendido Al mundo Y por lo tanto Hay una serie De aspectos Básicos De la protección Social Que yo creo Que se van a colocar En el debate Ese yo creo Que va a ser Uno de los temas Y el rol De los privados Y el último Tiene que ver Con el agua Yo creo Que el tema Del agua Que es una privatización Absoluta Uno de los pocos Países Donde los derechos De propiedad De agua Son de los particulares Y son prioritarios Respecto De el uso Comunitario Y eso Ciertamente En una crisis Hídrica Como la que tenemos En Chile También Es materia Constitucional Ni qué decir De los pueblos Indígenas Que no son Reconocidos En la constitución Y que todavía Se está luchando En el congreso Por incluir Escaños reservados Para la convención Entonces Hay una serie De temas sociales Que tienen Una perspectiva Constitucional Y que yo creo Que van a estar En el debate Muy fuerte En lo que viene Una última El tema De los derechos Humanos Que en estos En este periodo Con toda la represión Que hubo Se notó Abre la Constitución La puerta Para poder discutir Sobre otros organismos Por ejemplo Los fusileros Las fuerzas armadas Y cortito ¿Cómo quedó parado Piñera Después de esto? Ya Respecto de las fuerzas armadas Y de orden Si lo abre En el estatuto De la constitución De Pinochet Bueno Las fuerzas armadas Quedaron en un lugar Muy privilegiado Tienen Reformar Todo lo que tiene que ver Con orden público Y seguridad Y fuerzas armadas Y estado de excepción Es muy difícil Requiere dos tercios De los votos Pero además Se crearon Lo que se llamaron Leyes orgánicas Constitucionales Que son leyes especiales Que requieren Un quórum De cuatro séptimos Cinco 58% De ambas cámaras Por lo tanto Es una ley especial Y la ley orgánica De carabineros Y de Las fuerzas armadas Son Parte de eso Como las leyes De estado de excepción También Por lo tanto El debate Constitucional Va a ir directamente A Primero Si vale la pena Tener leyes orgánicas Leyes especiales Para Por ejemplo Fuerzas armadas Carabineros Etcétera Y lo segundo Regular La subordinación De las fuerzas armadas De mejor modo Todavía tiene Un ADN De la seguridad Nacional Esa famosa De la guerra fría Está plagado La constitución De ese concepto ¿Cómo queda Piñera? Yo creo que queda Bueno Queda en un lugar Muy incómodo Primero porque Su gabinete Estaba dividido Entre el rechazo Y el apruebo Él es una coalición Una parte Que es la UDI La más conservadora Estaba entera Por el rechazo Y su partido RN Estaba dividido Entre el apruebo Su rollo Así interno Es muy personalista Muy ambicioso Y yo creo que esto Él planteó El primer día Del gobierno Que un tema Que no iba a querer Era cambiar La constitución Y va a terminar Siendo el gobierno Que seguramente Va a terminar Con una convención Constituyente Es bien irónico Eso Y por lo tanto Yo creo que están Evaluando ahora Qué rol pueden jugar Porque los partidos De su coalición Además Entran en un ciclo Electoral Y por lo tanto Requieren Tener Un Presidente O alguien Que lo apoye Realmente Porque necesitan Ganar elecciones Claudio Fuentes Muchísimas gracias Por habernos atendido Y por habernos puesto Al día En esta situación De Chile Muchas gracias Que pases bien Y que tengas muy buenas noches Gracias a ustedes Chau Hacemos una breve pausa Y enseguida Nos metemos Con el tema del día ¿Les parece? Sí señor Son las 21 y 25 minutos Y seguimos adelante En la letra chica A pesar de que los adultos Son responsables Del 94% De los delitos Se ha como construido La figura De que la responsabilidad De la seguridad Y los enemigos públicos Son los adolescentes En 2014 En 2014 En 2014 Había cerca de 1025 Adolescentes privados De libertad En las dependencias Del Instituto Nacional De Inclusión Social Adolescente Hoy En la actualidad Son cerca de 314 Los adolescentes Que están en estas Instalaciones Por lo que Todo indicaría Que es una población Que debería ser Abordable En los últimos Cinco años Y a pesar de una baja Del 53% De las infracciones Penales Y de la reducción A la mitad De los jugados De adolescentes Esta población Sigue en la mira Por eso Hoy en la letra chica Menores Te pesa la cana El sindicato De trabajadores Del INISA Advirtió Que la situación Del instituto Es literalmente Insostenible Y que para seguir Funcionando De forma correcta Deben recibir Más recursos En el presupuesto El presupuesto Al día de hoy En el rubro Funcionamiento Por ejemplo Se reduce En un 26% De lo que Se está gastando Ya en 2020 Y en un 80% Menos En lo que Se está gastando En el rubro Inversiones Que tiene que ver Con los edificios En los que hoy Se alojan Los adolescentes En INISA A su vez Tenemos una alta De ingresos De adolescentes Que vamos a tener Que estudiar Nosotros entendemos Que es por el influjo De la ley De urgente consideración Pero también Es otro factor Que se agrega ahora A esta problemática Que estamos teniendo Si cada 100 pesos Que se gastaba Se va a recortar 40 Va a ser muy Muy complejo Llevar adelante Una tarea como esta Que tiene que ser Atendida por el Estado Nosotros confiamos También Que acá hubo Un gasto Excedido Por ejemplo En la empresa Realmente consideramos Que no es necesario Que lo haga el 222 Porque en un área Que puede contenerlo Nuestros funcionarios Ahí creo que vamos A ser un gran agorro Pero algo que si generó Bastante polémica Es el tema Del aumento de penas A los menores infractores Se agrava mucho más Con el crecimiento De la población Que está habiendo A partir de lo que fue La votación de la LUC Y el aumento De las penas Y eso implica De que el 15 de julio Teníamos 266 jóvenes En privación de libertad Y en menos de 3 meses Ya estamos en 312 jóvenes Hace un combo Realmente complicado Antes de la ley De urgente consideración La pena máxima Que un juez Podía aplicar A una persona Que incurriera En un hecho delictual De esta naturaleza Podía ser Hasta 5 años Luego De la aprobación De la ley De urgente consideración Un hecho De estas características Puede ameritar Una sentencia De hasta 10 años Pero si queremos Darle un futuro A los jóvenes Lo primero que tenemos Que hacer Es sacarle el arma Y para sacarle el arma Le tenemos que dar Un futuro O sea darle posibilidades Que hoy como sociedad No se la estamos dando Apelamos excesivamente A una legislación Cada vez más represiva Apelamos a la salida De la cárcel Como un elemento Que nos puede dar La solución Y hoy las cárceles Son parte Del problema Lo más importante Que le tendríamos Que preguntar A las autoridades Es cuál es El proyecto educativo No hay proyecto Socioeducativo Y ese es el problema Digamos Y en el mediano plazo Eso es un boomerang Que se nos vuelve Como sociedad La medida de privación De libertad Para mí Es una medida Que la tenemos Que minimizar Porque cuando se habla De educar Y reinsertar Desde la privación De libertad ¿Es posible eso? El país Ha optado Por el encierro Como una medida Útil Entre comillas Que se ha demostrado Que ha fracasado Que es una medida inútil Si hay algo En el fondo De la libertad Que es hacerse cargo De su propia vida De tener la posibilidad De ser el capitán Del propio bote Del propio barco Aprendí De lo que contaban ellos La expresión Le pesa la cama Cuando alguno de ellos Estaba mal Uno le decía Te pesa la cama Hasta mal Era como una forma De decir No podés con esto Que te está pasando Uno de ellos Nicolás Cuando faltaban Unos diez días Para irse Para quedar en libertad Se puso muy insoportable Se puso muy pesado Estábamos buscando pelea Con todo el mundo Y cuando yo Empecé a consultar Por qué le pasaba Por qué estaba tan ansioso Por qué estaba mal Uno de sus compañeros Dijo Le pesa la libertad Nací sin estrella Vivo sin ella Por tener coraje Me crié en la calle Me refugio en ella Con un poco de estopaco Que es mierda papo Lleno la mesa De los que me acechan Los tigres raros Los dementes Son los habilitados Para recar mi sangre Para cortar mis manos No lejes de lado No me odies tanto Hay 13 cárceles De adolescentes En Uruguay La mayoría de ellas Se concentran en Montevideo Y en Canelones Donde en Suárez Está la colonia Berro Las cárceles Se organizan Por edad Por sexo Por género Perdón Por nivel de seguridad Y la mayoría de ellas Reproducen El sistema violento Y de encierro Que tienen las cárceles Hay algunos centros Como Cerrito y Granja Que son dos centros Modelos De modelos alternativos Desde distintos puntos Desde sus instalaciones Hasta la forma En que se trabaja Dentro de ellos La mayoría de los delitos De los adolescentes Son delitos Contra la propiedad El 80% Son delitos Contra la propiedad El más común Es el hurto 38% Seguido por la rapiña El 30% Y las infracciones Contra la vida De las personas Representan Un 6,3% De los delitos De los adolescentes Que recordemos Que son Nada más que El 6% Del total De los delitos Y en estos casos Fueron lesiones personales Y un 2,7% Fueron homicidios Así que Digo Para hablar De este tema Que además Incluye Algunas cifras De tráfico De drogas Del 3% De los casos Estamos recibiendo A la doctora Andrea Venosa Director del Instituto Nacional De Inclusión Social Adolescente Bienvenida Andrea Gracias por acompañarnos Gracias por la invitación Gracias Andrea Y también estamos recibiendo A Natalia Ual Nuestra columnista Con quien arrancaríamos Hablando un poco Si te parece bien Primero que nada De cómo impactó La ley De urgente Consideración La LUC Con respecto al tema Del INISA Sí Como ustedes mencionaban Hay un porcentaje Muy bajo De los delitos Totales Que son cometidos Por adolescentes Y sin embargo Está la percepción Tanto a nivel De la opinión Pública Como del sistema Político Que es un problema Importante Los delitos Cometidos Por adolescentes En términos Cuantitativos Y por eso Tenemos una historia De en realidad Para ir un poco Antes de la LUC Tenemos una historia De endurecimiento De penas No solo en relación Con los delitos En general Sino con los delitos Que cometen Los adolescentes En particular Para recordar Nomás Algunos sitios En 2011 Se penalizó La tentativa De hurto Tenés un pequeño problema Con el micro Así que Decía que Para recordar Un poco Las reformas punitivas Que hubo Antes de la LUC En 2011 Se penalizó La tentativa De hurto Y se resolvió El mantenimiento De los antecedentes Penales De los adolescentes En 2013 Hubo un aumento De penas Y hubo El establecimiento De una pena mínima Para delitos graves Que recordemos Que dentro De delitos graves Entra la rapiña Que como ustedes decían Es un delito Muy común Que cometen Los adolescentes El 30% Cometen rapiñas Y están recluidos Por ese motivo Y después Hubo un establecimiento De la prisión O la privación De libertad Obligatoria Hasta el dictado De la sentencia Estas medidas Tuvieron efectos En el INISA Ex-CIRPA Antes se llamaba CIRPA Tuvieron efectos directos Hay un informe De la OPP Y del Mides De 2017 Que establece Que entre 2010 Y 2014 Se duplicó La cantidad De adolescentes Recluidos Con medidas privativas De libertad Es decir Que tuvo un efecto directo En el caso de la LUC Básicamente Hay varias disposiciones Sobre adolescentes Infractores Voy a mencionar tres En primer lugar Se establece Se restringe más Al régimen De semilibertad Que recordemos Que el régimen De semilibertad Es permitirle Al adolescente Salir al exterior A visitar a su familia Y también A realizar actividades Fuera de los centros De reclusión Por un máximo De 8 horas por día Y lo que se hace Es restringir Ese régimen En el caso De nuevo De los delitos graves Que vuelvo a reiterar Que la rapiña Está incluido Dentro de ellos Y entonces Se establece Un régimen Que el adolescente No puede tener Ese régimen De semilibertad Hasta cumplir La mitad de su pena Y ahí solamente Con un informe favorable De la INISA Puede acceder A este régimen Es decir Que se incrementa La reclusión Después se aumenta La pena máxima Como mencionaba El ministro del interior La Rañaga Se aumenta La pena máxima De 5 a 10 años En los casos De tres delitos Homicidio Violación Y abuso sexual Y luego Se aumenta La pena mínima Que era de un año Como decía Se aumenta Dos años Y ahí se extiende Esa pena mínima A todos los delitos graves Y eso incluye La rapiña también Por lo tanto Podemos prever Por lo que pasó Antes ya Que este endurecimiento De penas Va a incrementar Los tiempos de reclusión Y por lo tanto Va a incrementar La cantidad De adolescentes Recruidos En un momento dado Hay Rosana de Oliveira Que es la presidenta De la INISA Incluso aceptó Que eso podía llegar A ser así Si bien ella dijo Que todavía no había datos Y que había que esperar Por lo menos Un lapso de seis meses Para tener información Y lo último Que comento Es que Uruguay Tiene de las tasas De privación De libertad De adolescentes Más altas De la región Más alta incluso Que Brasil Y más alta Que algunos De los estados Más violentos De Brasil Cualquiera Cualquiera De los estados De Brasil Considerados Uruguay Tiene una tasa De privación De libertad De adolescentes Más alta Que cualquiera De sus estados Según un estudio Que hizo Luis Eduardo Moraz Que se llama Los enemigos De la seguridad ¿Cuál es el perfil De los adolescentes Que están allí? ¿Y qué lectura Podemos hacer De las conclusiones De la institución Nacional de derechos humanos Que hizo un informe Sobre el INISA Recientemente? Sí, hay Respecto al tema Del perfil Hay un estudio Justamente Del que mencionaba Recién De Luis Eduardo Moraz Los enemigos De la seguridad Que es interesante Porque toma Datos oficiales Pero también Hace una encuesta De adolescentes Recluidos A 87 adolescentes Él la hizo En 2015 Entonces indagan Algunos aspectos Que tienen que ver Con la educación Y con el trabajo ¿No? Porque hay como Un imaginario Que lo tenemos Quizás todos De que Los jóvenes Que delinquen No Son como Ni mí ¿No? O sea Como que no están Trabajando No están estudiando Lo que muestra Ahí es Por un lado En relación Con el sistema Educativo Hay un alto Rezago Educativo El 75% Repitió Por lo menos Un año Y además Al momento De delinquir Estoy hablando De esta encuesta Que hizo Moraz De 87 casos ¿No? Al momento De delinquir Se habían desvinculado Estaban La mayoría De ellos Estaban desvinculados Del sistema Educativo La mayoría De ellos También En los primeros Años Del liceo ¿No? También plantea Moraz Ahí Bueno Hay un problema También Con el sistema Educativo Más allá De todas Las fallas Del estado Hay una falla Ahí clara En el sistema Educativo De no retenerlos En esos años De los primeros Años Del liceo Y en cuanto Al trabajo Los datos Son que El 66% Tenía O tenía Al momento De delinquir O había tenido Antes Vínculo Con el Con el Mundo laboral Digamos Estaba trabajando Sobre todo En el sistema Sobre todo En el mercado Informal ¿No? La mayoría De ellos Y un dato Llamativo Es que un tercio Se inició En el trabajo A edades Muy tempranas De menos De 13 años Que no está Permitido Por la legislación Ese es un poco El perfil Que plantea Moraz En ese libro Y luego Respecto a lo que Preguntabas Profe Del informe De la institución De derechos humanos Ellos hacen Un informe El mecanismo De prevención De la tortura Que integra Es parte De la institución De derechos humanos Hace informes Anuales Y uno de los capítulos Tiene que ver Con el sistema Penal juvenil Y hay muchas Conclusiones Pero una de las Que estaría bueno Destacar Es que hay una Gran disparidad A nivel de los centros Hay centros De mínima seguridad Donde hay acceso A actividades Recreativas Y educativas Y donde Los conflictos Se resuelven De manera Mediante el diálogo Digamos De manera conciliadora Mientras que hay Centros de máxima seguridad Con una lógica Mucho más punitiva Donde las sanciones Son el aislamiento Del joven O se le quita Algún derecho Por ejemplo Y además No tienen tanto acceso A la educación Y la recreación En esos centros Andrea No sé si Te interesa plantear Alguna característica Más en torno A este perfil Tú también Has explicado Muchas veces Que los adolescentes Que son derivados Al INISA Vienen de familias Fragmentadas Padres ausentes Incluso a padres o madres Que también estuvieron Vinculados a la privación De libertad ¿Cuánto pesa todo esto? ¿Qué características más De este perfil más humano Podemos destacar? Sí, más que nada También en esto Que traía Natalia De las modificaciones Más punitivistas Que hemos tenido ¿No? Como una inflación Punitiva En el 2013 2012 Que luego Eso hizo aumentar La cantidad de adolescentes En conflicto con la ley Que volvieron Vinieron al sistema Penal juvenil Pero luego hubo Una baja Desde el 2014 Al 2019 Que en el 2019 Llegamos a menos De 300 adolescentes En el sistema penal juvenil Entonces nosotros ahí Si bien No hay un estudio Pormenorizado Que busque Bueno las causas Del porqué Pero nosotros ahí Vemos que Hubo una batería De políticas públicas Desplegadas en el territorio Ya sea Políticas sociales Políticas educativas Que han hecho Que se reduzcan Los casos De adolescentes En conflicto con la ley Al llegar a Un 6% De los delitos Cometidos por adolescentes Entonces En ese sentido Nosotros vemos Como el Estado Ahora está Como un poco Retraído Tanto por la pandemia Como también En ese congelamiento De las políticas Y en una discusión Presupuestal Que está como Retrayéndose del territorio Y lo vemos Y lo vemos Con una alta preocupación Sobre todo Por esto que tú decís Porque en realidad Los adolescentes Que llegan al sistema Penal juvenil Vienen de Tenemos identificados Incluso los barrios ¿No? El municipio A El municipio F El municipio D En su mayoría Hay una selección Como en el derecho penal Una selección De determinados Perfiles De adolescentes Que el sistema Capta Y que bueno Termina en la situación De privación De libertad Cuando en realidad Deberíamos apostar Como país A las medidas No privativas De libertad Eso es lo que nos marcan Los acuerdos internacionales Y también Hay mucha investigación En eso sí En el campo De las investigaciones Tanto a nivel nacional Como internacional En el que por ejemplo La reincidencia Es mucho menor Cuando se aplican Medidas no privativas De libertad Y es mayor Cuando se aplican Medidas de privación De libertad O sea La reincidencia Llega a un 42% Según los datos Que maneja INISA El observatorio de INISA Cuando se dan Medidas privativas De libertad Los jóvenes Vuelven a Reincidir en el sistema Y cuando se aplican Medidas no privativas Hay un 30% De reincidencia O sea Quiere decir que Las medidas no privativas Tienen un alto impacto Y resultados Muy buenos Para reducir La conflictividad La violencia En los adolescentes Y nosotros vemos Que eso En realidad Ahora con la LUC Lo que está sucediendo Es que Estamos yendo Como para atrás Como un efecto regresivo Que es lo que La convención Sobre los derechos Del niño Nos marca El artículo 41 De la convención Dice que Los estados No deberían Volver hacia atrás En las políticas Sino que deberían Avanzar en derechos humanos Y lo que nos está sucediendo Ahora es que Este aumento Punitivo En la LUC Más Otro dato Que también La LUC Deroga La suspensión Condicional del proceso En el código El proceso penal Que era un instituto Que era muy utilizado Por los fiscales En el caso De los adolescentes Lo aplicaban Justamente Para suspender El proceso Y aplicar medidas No privativas De libertad Terminaban El proceso Terminaban El proceso Y el adolescente Iba hacia una medida No privativa Que tenía que ver Con un seguimiento De un equipo técnico Que lo sigue Semanalmente Para que el adolescente Continúe en su trayectoria Educativa Para que tenga Alguna oportunidad laboral O para que se pueda insertar En algún programa Comunitario Del estado Para adquirir Alguna capacidad Para el empleo futuro Por ejemplo Con eso Ahora nosotros Estamos viendo Que el año pasado Ingresaron por ejemplo 33 adolescentes Con esa situación De suspensión condicional Del proceso Ahora con la LUC Que la derogó O sea No tenemos Ese instituto Que para nosotros Era una herramienta Muy bien utilizada Ahora doctora El jueves pasado En búsqueda Usted indicó algo Señalaste Que Cabildo Abierto Que está a cargo De la INISA Con Rosana Oliveira Tiene un enfoque carcelario De lo que es Esta problemática El enfoque en seguridad Del que hablábamos hoy ¿Cómo hace que sea La cotidianeidad De la INISA? Porque ahora está Con algo llamado Asesores del sistema Penitenciario Que según sé Es una figura Que no existe Son jubilados militares Que se suman A asesorar En materia de seguridad O sea Eso es directamente Punitivo O sea Tenemos gente Que trabaja en cárceles En lugar de gente Que trabaja En algo más social En la reinserción ¿Qué desafío representa esto? Vos dijiste Que tenía un enfoque Más empresarial Que social Sí Lo empresarial Lo dije Porque en realidad Con esto De los recortes Presupuestales Que el gobierno Intenta aplicar En todos los organismos Hay como una cuestión De reducir Los gastos De la INISA Y se comenzaron En los gastos Más esenciales Y más sensibles Para la INISA Como por ejemplo La alimentación La vestimenta Los productos De limpieza Que es lo que Nosotros tenemos Que tener Como la cobertura Más básica De la institución Cada uno Tiene que responsabilizarse Por sus actos Y los adolescentes También Pero se tiene Que trabajar En esa responsabilización Y en esa restitución De derechos Que es lo que Ana ahora traía Bueno, son chiclines Que vienen De situaciones De alta vulneración De derechos Desde que nacieron Están a veces Muy mal alimentados Con familias fragmentadas Con hogares monoparentales Donde la madre Se ha hecho cargo Porque la figura paterna Se fue muy tempranamente De sus vidas Después ellos Se tuvieron que hacer cargo Mediante algún trabajo No formal De la subsistencia De sus hermanos Y también vienen Muchos de ellos Con una historia De violencia Intrafamiliar Y abusos Bien importantes Y después ellos Se convierten Incluso en agresores En el caso De las lesiones Que ellos producen O los homicidios Y son captados También por las redes Delictivas El microtráfico El narcomenudeo O sea Está muy presente En sus entornos En sus familias Por eso decimos Que también Son captados Por el sistema penal Justamente Por esas debilidades Que ellos tienen Al cometer los delitos Si fueran más hábiles Pero ahora Los internos ¿Perciben estos cambios? ¿Se dan cuenta Que algo está cambiando Dentro del INISA? Bueno Educativas Educativas Laborales Pero también Dentro de esa etapa Que tienen que pasar En el encierro Que tiene que ser El último recurso Tiene que dotarlo De un montón De actividades Además de continuar Con la educación formal Tiene que dotarlo De actividades De educación no formal Talleres Experiencias teatrales Por ejemplo O distintas actividades Que tienen que llenar El cotidiano Para que no sea Simplemente el encierro Porque el encierro Lo que trae Es lo que estaban Explicando ustedes Mayor conflictividad Mayor conflictividad Incluso entre ellos Esto de te pesa la cana Y si Le pesa la cana Porque en realidad Está en un encierro total Y así No podemos llegar A ninguna inserción social Tenemos unos datos Sobre el encierro Que son pertinentes Comentar Me parece ahora Que se desprenden Del informe Del mecanismo de prevención De la tortura De la institución nacional De derechos humanos Que por ejemplo Es informado Que la mitad De los adolescentes privados De la libertad Pasan 18 horas al día O más Encerrados en las celdas 32 de ellos Pasan entre 12 Y 18 Y solo el 14% De la población adolescente Que está aquí Internada Pasa menos de 12 O sea Es algo realmente Y las condiciones De las celdas También asimismo Son deficitarias Casi El 40% De ellas No tiene pileta El 38% No tiene inodoro El 55% No tiene agua potable Para tomar El 38% También de los adolescentes No realizaba ahora Sin ninguna actividad formal Antes de caer En las instalaciones Del INICE Y 47% De ellos Decía tener clases Tres veces por semana Nunca más de 10 horas A la semana Que es otro indicador Para medir Por eso es importante Que el INICE Tenga un proyecto A futuro Contemplando las medidas Socioeducativas Y la inserción social Y la inserción social Posterior Preparando el egreso De los adolescentes Pero con una batería De actividades De políticas Que claramente Logren Esto está bastante complejo Está bastante complejo En esta situación De presupuestal Eso para nosotros Es muy preocupante Es muy preocupante De las socios educativas Pero bueno Estabas hablando De la inserción social De la inserción social De la inserción social Parte de ese incremento Presupuestal A las obras de infraestructura Con un sentido punitivista Digamos A los centros De máxima seguridad O a construir Centros de reclusión Sin celda Sin interacciones Espacios para compartir Y demás Después hay Cuestionamientos también De la directora Del partido nacional En INISA Y la presidenta De la INISA De que cuando llegaron Y vieron esa infraestructura Que se había construido En algunos casos No estaba en condiciones O duró muy poco tiempo Bueno Ya lo hemos escuchado A nivel público Lo que hay ahora Es bueno Este presupuesto Que las propias Autoridades del INISA La presidenta Rosana de Olivera Que es de Cabildo Abierto Y la directora Del partido nacional Sandra Echevarri Admitieron en comisión De presupuesto Del Senado Que era No es el presupuesto Que ellas hubieran deseado Esa fue la palabra Las palabras textuales De Olivera Y Echevarri dijo Que era insuficiente Lo que se asignaba En materia de inversión Pero que bueno Que ya había solicitado Más al ministerio De economía y finanzas Lo que también dicen La presidenta del INISA Y la directora Del partido nacional Sostienen Y lo escuchamos En el video Que vimos al principio En el informe Sostienen que hay lugares Por donde ahorrar Que ahora capaz Que Andrea nos comenta Pero hay algunas áreas Por ejemplo Ellas sostienen Que se puede quitar Personal policial Y sustituirlo O por tecnología O por funcionarios Del propio INISA Y eso significaría Un ahorro A su vez Van a dejar De alimentar A un contingente De gente Que se estaba alimentando De funcionarios Y van a reducir La alimentación A los adolescentes Que están recluidos Y a los funcionarios Que pasan más tiempo En el establecimiento Andrea me corrige Después si me equivoco Y los funcionarios Que pasan menos horas O el servicio De limpieza Etcétera Que estaba siendo Beneficiario De esa alimentación Ya no lo sería más Por ahí se ahorraría Otra parte Y además Están haciendo un llamado Para un nuevo servicio De limpieza Porque sostienen Que es muy caro El actual Bueno Es un tema Para seguir conversándolo Pero se nos acabó El tiempo Así que A la doctora Andrea Venosa Muchísimas gracias Y a ti también Pero bueno A ti te vamos a seguir Viendo todos estos días Así que Hacemos una pausa Muy buenas noches Gracias Y vamos a seguir Hablando de este tema Ya con una mirada Diferente En un instante Nada más 57 minutos pasan De las 9 Si faltan 3 minutos Para las 10 de la noche Nos acompaña En la mesa De la letra chica Gabriel Tenenbaum Doctor en ciencia social Con especialidad En sociología Integrante del sistema Nacional de investigadores De la ANI Gracias por acompañarnos Muchas gracias Y Diego Silva Valerio Educador social Magíster en psicología Y educación De la UDELAR Ambos académicos Que trabajan Y trabajaron O trabajaron Y trabajan Con la realidad De los adolescentes Privados de libertad Bienvenido Bienvenido Muchas gracias Empecemos con Gabriel Algunas investigaciones Tuyas Estoy trabado Y disculpen Afirman de que Los adolescentes No son el problema De la delincuencia Definitivamente No lo son En términos Cuantitativos A lo largo del tiempo O sea Que con análisis De series de tiempo No lo son En fin No lo son ¿Qué es análisis De series de tiempo? Históricos Datos históricos Recién ustedes Estuvieron manejando Algunos datos Y evidentemente Aunque estemos hablando De los momentos Con mayores Adolescentes Tanto cumpliendo Medidas privativas Como cumpliendo Medidas alternativas A la presión En libertad Son Un porcentaje Ínfimo En el total Del delito Que se comete Que captura El sistema judicial Convengamos Que no todo El delito Que se comete Es captado Por el sistema De justicia No sabemos Cuanto Está del otro lado Que no es captado Pero con los registros Que tenemos Evidentemente Todo diagnóstico Apunta a que No son el problema De la seguridad nacional Diego Vos hace como 20 años Que venís trabajando En este tema En este libro En particular Te pesa la gana Afectaciones subjetivas Del encierro En la adolescencia Se decidió A través de 12 historias Plantear La problemática Del encierro En estos jóvenes Nos gustaría Que nos cuentes Para arrancar A hablar A grandes rasgos En qué afecta A los jóvenes Pasar por el proceso De encierro A ver Si esta es Una investigación Que realizamos El año pasado Con equipo De compañeros Y compañeras De Facultad de Psicología Y la carrera De Educación Social Y ese es Nosotros Desde la educación Pensar un poco Cuáles son los efectos Qué provoca esto Y claramente Ahí podemos Ubicar muchos Muchos aspectos Que inciden En esta situación Por un lado Lo mencionaban Hace un rato Ustedes En el bloque pasado Las horas de encierro Pensemos En la adolescencia La energía Que tiene un adolescente Y ese impacto De encerrarlo En un espacio Muy diminuto Muy precario Muy precario En muchas situaciones Con una geografía Dominada por Rejas Serpentinas ¿No? O sea Que Un contacto Construye Construye Una dinámica Una estructura De la vida cotidiana Extremamente Violenta Por otro lado Allí una de las cuestiones Que nosotros Relevamos Y que me parecen Muy relevantes Tiene que ver con Cómo Los adolescentes Desconfían Del mundo adulto ¿No? Muchos de ellos Dicen Que Estar en cana Te saca Lo peor de vos Que no puedes confiar En nadie allí Y que Los distintos problemas Se resuelven A través de la violencia Entonces Ahí encontramos Digamos Un conjunto De deprivaciones Que impactan Y producen Sufrimiento En ese otro Por eso Esta idea De Te pesa la cana Que es una expresión De los adolescentes Que tiene que ver Con sufrir ¿No? Con ese sufrimiento Cortarse Y hasta El extremo Del intento De suicidio Y la concreción Del suicidio Creo que planteas Un concepto De como que La violencia Se enseña Sí Esto no es nuevo Coloquialmente Mucha gente Habla De esto De la universidad Pero Para nosotros Nos parece muy relevante Desde la perspectiva De educación En la cual Trabajamos Que La educación No es solamente Ir a la escuela El aula La educación Formal Sino que Aprendemos Todo el tiempo En diversos espacios Sociales Entonces Bueno ¿Cuáles son Esos aprendizajes Que realizan Los adolescentes Cuando están Encerrados? Cuando uno Mira la legislación Y los objetivos Tienen que ver Con la inclusión Social Con el ejercicio De derechos Pero hay algo Ahí Que está Fracasando Y que lo que Se Paradojalmente Lo que se Reproduce Es la Es la Violencia Gabriel Una de las líneas De tu trabajo De investigación También está muy ligada Al rol De las familias De familias Que De estos adolescentes Del comportamiento Familiar Que muchas veces O es problemático O es inexistente Esa contención Entonces ¿De dónde se rescatan Estos adolescentes En Montevideo? Que están en conflicto Con la ley Y cuáles son Los factores familiares De riesgo Que pueden De alguna manera Influir en la infracción Del adolescente Y también ¿Qué estrategias Para rescatarse? Bueno Esto es lo mismo ¿No? Frente De esta lógica Familiar Hay que dejar Algo en claro De base Hay que Erradicar Esta idea De criminalizar A las familias De los adolescentes Que están Captados Por el sistema Judicial En general Nos encontramos Con familias Que han sido Descuidadas Ellas mismas Son referentes Familiares Que son herederos De descuidos De descuidos De todo tipo Económicos Y de afecto De desventajas Sociales De todo tipo De tipo estructural En el mercado laboral Con precarios Ocupaciones laborales Con enormes Preocupaciones Por lo económico Que a veces Lleva al descuido De lo afectivo En ese sentido Contextualizar De qué estamos hablando Cuando decimos Entornos familiares De los adolescentes Es importante Para no criminalizar Sin embargo Ocurren cosas Dentro de las familias También es importante Hablar en plural Porque hay Muchísimos tipos De familias No únicamente Nos manejamos Con una familia nuclear Y en ese sentido Hay en las familias Sí, factores de riesgo Que pueden llevar O incrementar La exposición De los adolescentes Hacia el campo delito No quiere decir Que cometan infracciones Por tener Esos factores de riesgo Sino que Puede ser que aumente Su probabilidad De cometer la infracción Y de esos hay varios La literatura internacional Y nacional Aboga En estudiar algunos Que son como Los más clásicos Algunos de ellos Tienen que ver Con familiares Que han estado Privados de libertad Con abandonos Importantes Tantos por deceso De algunos De los referentes Familiares O abandonos Literalmente Carga horaria De los referentes Familiares Dedicadas al trabajo Al pensar el sustento Son las grandes preocupaciones Que llevan Al descuido afectivo Y en sí Hay varios factores De riesgo Que se miden Hay datos concretos La realidad Básicamente nos dice Que la vinculación De los adolescentes Con los delitos graves Lo explicamos al principio Es muy baja Creo que en algún momento Y por responsabilidad Seguramente también De los medios de comunicación Planteamos un terror Hacia los adolescentes Que nos pensábamos Que eran Los únicos Que cometían crímenes Básicamente eran Los adolescentes O los menores Como les decíamos En ese momento Pero Bernadette Nimbiel La presidenta de la corte Explicó que en julio Bajó muchísimo Y se decidió A cerrar dos juzgados No era necesario Tanto juzgado Porque no tenemos A quien juzgar Básicamente Estamos gastando dinero En algo que no Tendríamos que estar gastando Pero ¿Cómo analizan Ustedes La estrategia Del sistema penal Adolescente Para gestionar Reclusiones De personas Que tengan entre 13 y 28 años A ver Conectando con esto Que decías Me acordaba Hay un libro De Washington Beltrán Publicado en 1910 Washington Beltrán Uno de los fundadores De ese país Que se llama Cuestiones sociológicas Lucha contra la criminalidad infantil Y allí En las primeras páginas Una de las preocupaciones Hace más de 100 años Es el creciente número De la delincuencia De los niños Y los adolescentes Con lo cual Este es un tema Digamos que está Fuertemente arraigado Tomando Trasiendo algunas palabras De los propios adolescentes El tema del trabajo Y las oportunidades Es un factor Central Estamos en Un contexto Donde En nuestro país La pobreza Se concentra En la infancia Y en la adolescencia Y en la adolescencia A su vez Se sobrecarga A partir de todos Estos estereotipos Que refuerzan Una mirada punitiva Y pareciera que El encierro O el castigo Es una forma De resolver las cosas Y esto es una idea Muy arraigada En la educación Si vamos ahí Al museo pedagógico En la plaza Cabancha Vamos a encontrar Un montón de objetos De aflicción De castigo En los cuerpos De los niños Con lo cual Ahí hay una Una asociación Que está muy fuerte En la sociedad Esto de la letra Con sangre entra Que juega muy fuerte Me parece que Lo que nosotros Hemos estudiado Se trata de Construir oportunidades Que la enorme mayoría De los adolescentes Que transitan Por el sistema penal Cuando se construyen Oportunidades de calidad Lo logran hacer Recuerdo unos proyectos De 2012 2013 Donde a partir de convenios Con el movimiento sindical Y con empresas Un conjunto de adolescentes Pudo salir del encierro Y acceder a empleos Con un salario digno Y todos esos adolescentes Digamos No retornaron Al sistema penal Con lo cual Las oportunidades Y la mejora De la calidad de vida Es un camino Que es indispensable Digamos Por dignidad Y por derechos Y porque también Eso tiene repercusiones En que esos adolescentes No trasgredan Las normas penales Darío Perdón Me voy a poner Antipático Me gusta ponerme El traje antipático Yo le quiero Ponerte en antipático Hablamos de terreno fértil Para un discurso De intolerancia Y un padre diciendo Y a estos güerises Le dan oportunidades Le dan trabajo Yo tengo a mi hijo Que nunca hizo mal Y no consigue laburo ¿Por qué a ellos Le tienen que dar Estas cosas Y mi hijo No puede conseguir trabajo O sea Hay que luchar Contra ese discurso También O sea Muchas veces Es muy difícil De explicar Por lo que pasó Este güeris Que pasó Por el sistema Penal Que tu hijo Por suerte No lo tuvo que pasar Y porque hay que apuntalar ahí Y a tu hijo Seguramente le va a ir bien Y seguramente va a conseguir trabajo Pero hay que reforzar esto ¿Por qué? Ahí Vale Bueno Igual Voy a decirte algo Sobre tu pregunta anterior Que me parece muy importante El hecho De que se reduzcan Los juzgados Especializados En los adolescentes Es un gran problema Sobre todo A partir de De la ley De urgente consideración Lo más probable Es que Los guarismos Aumenten Y nos quedamos Con un sistema Especializado En adolescentes Que solo está En Montevideo Muy chico Para eso Recordar que En el interior No hay sistema Especializado Para adolescentes Son Juzgados mixtos Multimaterias Que así como Te trabajan Penal de adultos Aduana y familia Te trabajan en adolescentes Estamos ante un grave problema No hay formación No hay especialización Bueno Eso por un lado Por otra parte Con respecto a tu segunda Pregunta Tenemos que pensar El objetivo es pensar Bueno ¿Qué es la reinserción social? ¿Por qué nos interesa Que los adolescentes Se reinserten En la sociedad? Ese es el objetivo Está bien Hablamos mucho de eso Pero ¿Por qué? ¿Por qué está por detrás eso? ¿Algún padre o madre Se puede quejar? ¿Por qué tenemos que Distribuir recursos Económicos Hacia estos adolescentes? Bueno La cuestión acá Es muy amplia Pero por un lado Tenemos Pensar en un sistema Incapacitador Que aísla A El problema Entre comillas Por un tiempo Que es una puerta giratoria Que después Va a salir En algún momento Del sistema Y con qué Nos vamos a enfrentar Vamos a enfrentar Con un adolescente Que después Siendo adulto Va a volver A delinquir O sea Va a haber Una reincidencia Estamos manejando Por ejemplo En adultos Que la reincidencia Es casi 60% Estamos haciendo algo Muy mal Muy mal Ahí Entonces Eso es por una vía Digamos Hay una puerta giratoria A mí me sirve En plan inmediato Que el adolescente Esté encerrado Me olvido del problema Pero después sale Y sigo teniendo el problema No lo solucioné Después tenemos La reinserción social Que a veces Se la pinta Como muy romántica Porque en realidad Conlleva mucho más Que capacitar A una persona Individual Para que salga adelante Más allá De todas las dificultades Y desventajas Que tiene la vida No No podemos hacerlo Refuncional No podemos hacer Una persona Que se adapte A una comunidad Que tiene muchas Desventajas Que tiene muchos problemas Hay un cambio Que va mucho Es mucho más A lo estructural Para que la reinserción Social sea efectiva Y no dejarla Solo en los individuos Pero al fin y al cabo Si nosotros Podemos lograr Que ese adolescente Desista de volver A delinquir Nos vamos a encontrar De alguna manera En un panorama Mucho mejor Cuando ese adolescente Crezca Y se desarrolle En la vida Y su trayectoria Y etc Entonces De alguna manera Vincular Distribuir recursos Hacia esos adolescentes Nos permitiría pensar En un país mejor Nos permitiría pensar En el futuro De esos adolescentes En que desarrollen Sus proyectos de vida De esos adolescentes ¿No? Un poco por ese lado Perdona ¿Vos querías hablar de eso? Si se puede Pero brevísimo Porque yo le quiero Tirar la última pregunta Adelante Uno podría pensar En dos respuestas A ese padre Es decir Bueno Una respuesta más Pragmática Es decir Bueno Si queremos que Esto Enseñar la violencia Y reproducir esa violencia En el futuro próximo En Uruguay No hay ni pena de muerte Ni prisión perpetua Con lo cual El retorno De los adolescentes Que han cometido Algún delito Tiene que ser El mejor posible Y la otra respuesta Tiene que ver Con justicia El acceso a ciertos derechos A la cultura A la educación Al trabajo Para que puedan Configurar Sus proyectos vitales Como cualquier ciudadano Lo hace Yo te voy a preguntar esto Todos los que vienen acá Como ustedes Catedráticos Sociólogos Psicólogos No sé Filósofos Todos están de acuerdo Es así Todos están de acuerdo Que el sistema punitivo La pérdida La reclusión La prisión Es decir No resuelven los problemas Y que lo que resuelven Los problemas Es la atención No sé El cariño El amparo El protegerlos ¿Por qué el sistema político No lo entiende? Sí Eso va para largo No pero claro Porque Parece tan obvio Porque te dicen Las experiencias del mundo Son bien claras No sirve Pero como en tantos planos Como en tantos planos Pero digo ¿Por qué no nos escuchan? Ahora empezaron a escuchar Los científicos Porque les resolvieron el test Para sacarle el coronavirus Mirá que bien Que buena la ciencia Pero esto es ciencia también Este Hay varios temas Pero para mí Uno Un tema muy esencial En tu pregunta Que en los últimos años Ha tenido notable vigencia Es la canalización De ansiedades De la sociedad uruguaya Destinadas a la inseguridad Hacia ciertos chivos expiatorios Entre ellos Están los adolescentes Que como vemos Los datos No dicen Que son el gran problema nacional Sin embargo La LUC Y algunos programas De los partidos políticos Para las elecciones Estaba En su programa político Que los adolescentes Era un problema Entonces proponían Determinadas cosas Entonces Hay una canalización De ansiedades En encontrar ciertos Espacios Para canalizar Y encontrar culpables Los adolescentes Esa es una fija No es una fija ahora Es una fija histórica Los jóvenes En sí Históricamente Son el gran problema En una sociedad adultocéntrica Ahora Los adolescentes Es histórico Desde por lo menos La recuperación democrática Desde 1985 A la fecha Hubo 16 intentos Para cambiar La edad De imputabilidad penal O sea Es algo estructural Fijar Fijar la atención En los adolescentes A pesar que no sea el problema Entonces La explicación Que yo le doy Por ese lado Es Bueno Los políticos Tienen que analizar Las ansiedades De las personas Llevar votos A su partido Y esta es una fija Una fija siempre Y funciona Y funciona Claro ¿Vos? Sí A ver Creo que Esto Les comentaba hace un ratito No es un tema nuevo O sea Hace más de 100 años Que este parece un problema Bueno Hay un rendimiento electoral Con estos asuntos Y hay una Digamos Socialmente Para todos Es bastante Simple de entender De que bueno Hay un problema Y ese problema Lo meto dentro De cuatro paredes Para resolverlo Y no pasa solamente Natalia Hacía referencia A los informes De la institución Nacional de derechos humanos O sea Si vamos a salud mental Es el mismo tema Protección Infancia Adolescencia El mismo tema Tercera edad Y el tema penitenciario Con lo cual Ahí tenemos como una Una pulsión De entender Que el encierro Resuelve O oculta ¿No? Lo oculta por un tiempo Lo saca de circulación Sin atender Adecuadamente Y bueno También Yo creo que Con los adolescentes En concreto También Su modo de habitar El espacio público Muchas veces Su energía Produce Digamos Un vínculo Con el adulto Conflictivo Que es parte De ser adolescente ¿No? Sostener El conflicto En ese proceso De crecimiento Y a veces No estamos dispuestos A ser adultos Frente a esos Chiquilines Y generar Mejores condiciones Para que crezcan Sin el ejercicio De parte del Estado De la violencia Lo cual Eso es lo más contradictorio ¿No? Cómo el Estado A partir de estas medidas Lo que intenta Es reducir la violencia Y lo que hace Es incrementarla Permanentemente ¿Qué hay ustedes? Muchísimas cosas Ricardo Pero lo vamos a hacer En otro programa Gabriel Tenenbaum Y Diego Silva Les agradecemos mucho Que hayan venido Muchas gracias Nos quedamos igual Con esa cosa Mañana seguramente Algunos de estos temas Vuelvan sobre la mesa Porque mañana Nos vamos a meter En un mundo Más que interesante Nos vamos a meter En el mundo De Noam Chomsky Vamos a dar Una entrevista exclusiva Con él Y vamos a invitar A mucha gente Para que venga A charlar Sobre lo que nos cuente Chomsky Los esperamos mañana Hasta mañana Muy buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!